El ataque lo tenemos con 2 de 4 en triple, 6 puntitos. Jelinek, 8 segundos. Se la va a jugar a Felipe. Ahí va Jelinek. ¡Wow! ¡Qué canasta de Jelinek! Te he dicho que Morro tiene... Mirotic. Oiga, Trias. Para Jelinek, el triple de Jelinek. ¡Triple! Es un joven veterano. Sí, es lo que te iba a decir. Que los jóvenes no se ayudan de la tabla. Bueno, es que para eso está la tabla. Triple ahora de Jelinek. Ahí está el triple, man, el del DKV Juventud. Lo intuye DKV y se ponga fuerte atrás y adelante. Los bloqueos sean buenos. No paso por el lado y no pincho a nadie. Es que tiene un morro que se lo pisa. Otra canasta de Jelinek, ¿eh? Otra canasta. Un aplauso de la acción y pide valentía. No, no es que... Bueno, con lo que tienes en el campo tienes que ser valiente, ¿eh? Jelinek, el lanzamiento de Jelinek. Mira otra. Otra de Jelinek. Está con 12 puntos Jelinek. Jelinek que se juega otro triple. Otro triple de Jelinek. Lleva los 10 puntos de su equipo en este cuarto.